¿Están a la punta del obelisco? Bueno, ahora no lo vas a poder hacer, no vas a poder ir porque no está, no se ve por lo menos. ¿Qué pasó con la punta del obelisco? Parece que está en la puerta del Malva. Así es, esto es una instalación artística, no es una ilusión óptica, esto es lo que trata de explicar el artista que ha creado esto que vemos, que se llama Leandro Erlich, él dice que es una obra de arte, que no es una ilusión óptica. Desde las primeras horas de la mañana todos que pasaban por allí se preguntaban, ¿dónde está la punta del obelisco? ¿Qué es lo que le pasó? En realidad es una intervención del artista argentino Leandro Erlich, especialista en el artificio visual y conocido justamente por sus instalaciones. Es la seducción irresistible que lo convirtió en un argentino universal, el más internacional y demandado de la última década, dicen. Desde Shanghái hasta Nantes, desde Seúl hasta La Habana, sus obras se exhiben en los principales museos del mundo. Integran, por ejemplo, colecciones públicas y privadas y tiene por lo menos seis galerías que lo representan, Urbi et Orbi. Erlich es un artista conceptual argentino exhibido internacionalmente que nació en la capital federal en el año 73, 1973. En 2001 representó a la Argentina en la Bienal de Venecia y fue incluido en la sección principal de la Bienal otra vez en el año 2005. La obra del artista también se incluyó en la Bienal de Whitney en el año 2000 y la Bienal de Estambul en el 2001. En 2008 Erlich había creado una instalación de piscina que estaba en exhibición en MoMA, PS1, en la sección Long Island City en Queens, en Nueva York. En el verano del 2013 Erlich exhibió Dalston House. Era una ilusión óptica en el sitio Dalston Molino, en Dalston, esto estamos hablando en Londres, con un enorme espejo que estaba suspendido a 45 grados en un modelo de tamaño natural de la fachada de una casa de estilo victoriano, colocado horizontalmente en el suelo. De esa manera, ¿qué pasaba? Daba la apariencia que los visitantes que estaban subiendo o colgando de una de las partes del edificio. Gracias. 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 Gracias.